Existen muchas investigaciones que muestran que la multitarea interfiere con nuestra capacidad de aprender algo en particular. Tiende a disminuir nuestra productividad. Si hacemos dos cosas a la vez, no las hacemos tan bien como si las hiciéramos de una en una. Creo que tenemos que adquirir el hábito de dejar de lado otras cosas y hacer solo una cosa a la vez. Y eso es lo primero. Por ejemplo, cuando estoy escribiendo, suelo tener mi correo electrónico y todo abierto. Pero ahora he aprendido, especialmente con tantas cosas que llegan todo el tiempo, que tengo que cerrar todo y escribir concentrado durante 30 minutos o una hora sin pestañas abiertas, sin el correo electrónico abierto, con la puerta de mi oficina cerrada. Eso es lo que más productivo me resulta y lo que me permite escribir mejor contenido. Esa es la primera parte. La segunda parte es reconocer que necesitas descansar. No se puede pretender que tus estudiantes pasen una hora tratando de resolver problemas de matemáticas. Hay que ser un poco realista. Supongamos que tienes 15 o 30 minutos de trabajo, pues debes tener un descanso de 10 minutos, donde, por ejemplo, los adolescentes pueden comprobar sus redes sociales o hacer lo que quieran. O en el caso de niños más pequeños, comer algo, salir al patio a jugar, etcétera. Necesitan tomarse esos descansos tras momentos de mucha concentración. Así que, cuando estén estudiando, hay que asegurarse de que no tengan el portátil aquí, el teléfono aquí y la televisión de fondo. Eso no va a dar lugar al tipo de aprendizaje que hará que mejoren en la escuela. Pero hay que tener empatía y reconocer que, si realmente están haciendo un buen trabajo en su portátil durante media hora, o en un cuaderno o lo que sea, hay que recompensarles con descansos y oportunidades regulares de hacer algo diferente, para que tengan esas actividades variadas que sirven tanto en el aprendizaje en casa como en la experiencia del aula.